Se sienten seguros cuando venga el Ejército Nacional. Con payasos y volantes, el Ejército sensibiliza a los transportadores y viajeros sobre el buen comportamiento en la vía, debido a que durante el plan retorno es muy congestionada y se generan accidentes. Que sepan que el Ejército está sobre la vía, ejerciendo el control, que acaten las normas de tránsito y que cualquier anomalía la pueden informar a la línea número 147. El puesto de control se realizó en el corregimiento de Guarumo Cáceres. Los viajeros recibieron con agrado la presencia del Ejército en la vía y pidieron que estas jornadas se hicieran más seguidas. El Ejército Nacional le da confianza a uno, cuando uno lo ve, está uno transitando con confianza, no hay problema. Los viajeros aseguran que algunos conductores están cometiendo infracciones, como adelantar en curva y conducir a alta velocidad. Adelantar en doble curva, se ve mucho en la vía. No, muy bien, muy protegido, muy bacana la vía, muy todo, excelente la Semana Santa, bacano que continúen así. A los pasajeros también se le entregó volantes para que denuncien cualquier anomalía en la carretera.